Hola, hola, bienvenidos al capítulo número 3 de Sin Retoque, el podcast de la y media. Yo soy Camilísima y hoy día tenemos invitada de lujo, sin más ni menos, voy a presentar a Constanza Capelli. Ay, muchas gracias. ¿Cómo estás, Connie? Espérame, me voy a bajar un poquito porque quiero verme completa. Muy bien, muy agradecida de tu invitación. Estaba bien contenta cuando me dijiste, dije tremendo junte, me encanta. Tremendo junte, ¿eh? Tremendo junte. Tremendo junte, inesperado yo creo que para la gente, pero la gente no sabe que nosotros nos llevamos súper bien. Súper bien. Súper bien. Nunca hubo un problema. Nunca ha habido un problema. Nunca hubo un problema. No, 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 no. Por el contrario, siempre que nos encontramos ha sido todo muy buena onda, ya está en eventos, hemos estado juntas todo el rato, así que... En la misma mesa. Así que feliz de estar acá conversando contigo. Qué bueno, Connie. Ando media difónica, eso sí, gallo, así que me perdonen. Sí, el trabajo, el aire a lo mejor. El cambio de temperatura. Sí, un poco los eventos discotequeros también, que con el ruido de la gente uno tienda a gritar un poco, entonces yo creo que un poco por eso he perdido un poquito la voz. Oye, yo te tengo acá en la presentación como bailarina, ganadora de Gran Hermano e influencer. Ah. Ahora también incursionando en el mundo de la conducción televisiva. Así es, cada vez un poquito más camaleónica, diría yo. Eso, versátil. Versátil. Multitasking. Oye, ¿en qué está Connie? Porque el primer bloque del programa, para explicarte bien, es como una especie de pimponeo. Son preguntas, pero vamos respondiendo como al hueso. Más o menos para poner en contexto para que la gente que nos está mirando sepa el presente de Constanza. Entonces, ¿en qué está Connie? A ver, el día de hoy estoy, bueno, evidentemente contratada por Chilevisión, un canal que me ha acogido súper bien, que yo siento que ha apostado un montón por mí. Me ha dado muchos desafíos. Hoy día tengo, estoy en el React. Bueno, estuve en Top Chef durante tres meses. No quiero spoilear mucho, además que yo soy buena para hablar. Entonces, no quiero spoilear. No se puede. A mí me apretáis un poquito y yo hablo tonto. A ver. Pero estuve ahí tres meses, que fue una aventura muy bacán. Y ahora estoy con el React y además estoy conduciendo, que fue un gran desafío para mí, los viernes en la fiesta en Gran Hermano. Oye, y también está capitalizando con tus redes sociales. Así es, ha sido toda una aventura para mí el tema de las redes sociales, porque debo decir que antes del reality yo era bien escéptica un poco y bien arisca con las redes. Subía cosas, por supuesto, porque evidentemente, pero no al nivel de ahora. Y la verdad es que, ¿sabes qué? Hasta lo he aprendido a disfrutar. Mira, siento que ahora las campañas me las tomo con más cariño. Trato de ser bien cuidadosa con el contenido que estoy subiendo. Antes, cuando, antes del reality, bueno, era súper política para poner mis cosas. Y un tanto agresiva también en decir mi opinión. De repente, ahora soy más cuidadosa. Y eso me ha ayudado también a nivel personal. Perfecto. Eso, ¿cuándo se emite Top Chef? Se emite en octubre. Ya. Octubre, noviembre, dependiendo de cuándo termine Gran Hermano. Eso dependemos un poco de Gran Hermano. Perfecto, perfecto. O sea, va a ser pronto. Pronto y va a estar bien buena esa temporada. Bien entretenida. Adelántanos una cosita, ¿qué vamos a ver de Connie ahí? ¿Como una palabra, una frase? Sí, diría que lloré. Tuve una crisis de ansiedad muy importante en el programa. Y que fue como grabado. Y yo creo que eso, no pensé que me iba a pasar. Pero pasó. Y diría que de mi paso por ahí, yo creo que ese ha sido el episodio más fuerte. Porque sabes que dentro de todo, no hay conflictos en esta temporada. No van a haber conflictos. Todo lo que se genera, el estrés que se genera, es en base a la cocina. A sacar los platos, a la exigencia de los chefs. Si tuve un palabreo con los chefs, más que nada. Pero entre los compañeros, nada. Mira. Pero eso van a haber una Connie disciplinada, competitiva. Chuta. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. Oye, Connie, ¿siempre te gustó la tele? Me gustaba consumirla. No puedo decir que no. Creo que de chica veía harto reality. Me gustaba siempre ver los matinales. Era de las personas que de verdad me veía todo el Buenos Días a todos en su momento. Con Felipe Camiruaga. Me lo veía todo. Gingo. Fue un programa que también vi harto. Así que lo consumí harto. Pero nunca me imaginé yo estando ahí. Debo ser honesta. Nunca. Nunca. No, nunca. Nunca lo intenté tampoco. Nunca fui a un casting como de alguna teleserie o de algún programa juvenil. Nunca. ¿Y por qué un reality entonces? Yo creo que esto llega a mi vida un poco en un momento de incertidumbre en donde yo no sabía muy bien para dónde iba mucho mi futuro. Estaba en un preuniversitario cuando esto pasó. Y quería, hasta decía, estudiar psicología. O ser socióloga. Y de repente llega la llamada de Suro que cambia un poco todo mi esquema. ¿Se conocían de antes? Nos conocíamos, pero solamente como de vista. Como en eventos. Éramos embajadores del mismo club electrónico. Entonces nos pillábamos de repente. Y esa llamada un poco que llegó a cambiar todo mi esquema. ¿Y qué te dijo el Suro? Me dijo así como, hola, me llamo Suro. Estamos en el mismo club, que no sé qué, de embajadores. Y yo así como, ya, esta llamada no va a terminar bien. ¿Qué me va a decir este gallo? ¿Qué me va a ofrecer? Y yo en ese tiempo bailaba de gogo. Entonces dije, quizás quiere que baile de gogo en alguna cuestión. Y me dice, ¿hay pensado entrar en un reality? Y yo le dije, no. Y me dice, ¿sabís que yo sí? Te veo en un reality. Siento que tenía algo potente que contar. Una historia linda que contar. Siento que solamente con ver, bueno, yo no te conozco, pero siento que hay algo potente en ti. Mira, tiene súper poderes, Suro. Sí, no, tiene ahí el ojito, ojo de loco, no se equivoca. Así que, y bueno, ahí dije, pero ¿sabís qué? Intentémoslo. Y desde ahí partió como todo el camino del reality. Hiciste la fase 1 del casting, después te llamaron para una entrevista. Claro, yo quiero transparentar igual que el tema del Suro, que igual se comenta Caleta, con el tema del ingreso de los participantes, lo que hace el Suro es que el canal le dice como ya Suro. Vamos a hacer obviamente el casting, que es toda la gente que evidentemente hace todo el proceso, ¿verdad? Que va a hacer la fila y todo ese proceso. Que sí sacan personas de ese casting, pero también el canal necesita como una herramienta un poquito más segura de personas que... Más ágil. Más ágil, sí. Que sepan que sí van a mover el reality adentro. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, oye, Suro, ya preséntame 10 personas. Y de esas 10 personas, sí tienen que pasar por el casting. Obvio. Bueno, y yo... No, depende del Suro, para que se sepa. Exacto, no es como que el Suro me metió a mí y Carlos Valencia dijo ya, para adentro. No. No. Pero sí, hice todo el proceso y yo creo que, ¿sabéis qué, Gaya? Yo cuando fui y me entrevistaron, yo supe que iba a quedar al tiro. ¿Cómo lo supiste? Por mi historia. Por la cara. Yo creo que, de pronto, yo cuando fui, obviamente, súper arreglada, así como que con taco y todo. Yo creo que la primera imagen que se ve de mí, quizás no pensarías la historia que hay detrás. Yo creo que como toda persona, uno nunca sabe la historia que hay detrás. Yo creo que se impresionaron mucho con mi historia. Cuando empecé a contar todo el tema de mi adicción y todo. Entonces, ahí yo supe, dije ya, esto está potente. Quizás esto, mi historia, sí va a ser transmitida por televisión. Perfecto. Así que ahí dije ya. ¿Viste que quedaron medio choqueados? Sí, la cara del periodista que me miraba era como, ¿en serio? ¡Qué heavy! Y ahí como que empecé a cachar ya. Sí, me va a ir bien. Hoy, antes de pasar a la otra pregunta, Moina, querido, ¿se nos apaga el monitor? ¿Problemas técnicos? Yo no sé si eso está bien. ¿Tiene que ver con la transmisión? No, está bien. ¿Está bien? Está todo bien. Está todo bien. Es problema de la tele. Perfecto. Se nos apaga y se nos prende. Eso, eso. Pero bueno, ya. Cosas que pasan. Que yo me tengo que asegurar que mi invitada se está viendo como corresponde. Bueno, gracias. Oye, ya, entonces Gran Hermano, sales de Gran Hermano, cambio de vida en todos los aspectos. ¿Hacia dónde quieres perfilar tu carrera? Uy, muy buena pregunta. ¿Sabes qué me pasa, Cami? Y algo que a mí me ha funcionado mucho es que yo no soy muy ambiciosa. Para algunos eso puede ser algo positivo, para otros negativo. No te haces tanta expectativa, por lo tanto la caída no es tan fuerte. Tal cual. No, voy fluyendo. Voy como, se me presentan oportunidades. Y, por ejemplo, yo siento que no soy de la persona que busca oportunidades. Y yo admiro mucho a la gente que es así. Que es como de puerta en puerta. Así como. Pero yo soy cero así. Ya. Como que siento que lo que me tiene que llegar, tiene que llegar. Y si me voy a, obviamente hay un esfuerzo. Cada vez que se me ofrece una oportunidad, yo saco el mayor provecho de esa oportunidad. Y me esfuerzo para hacerlo bien. Soy muy perfeccionista. Pero en el sentido de ahora, para dónde voy, he estado fluyendo. Creo que el tema de las comunicaciones me gusta. Al ser comunicadora me gusta. Pero igual me ha pasado que de repente me enfrento con situaciones en donde me cuestiono un poco como, chuta, me gustaría quizás quemarme un poquito más. Como que mi opinión, que no ser tan mediadora, sino que realmente poder decir lo que pienso. Yo siento que como comunicadora, hay distintos tipos de manera de comunicar. Y a veces tienes que ser transversal o simplemente mediar y no quemarte tanto con tu opinión. Y a mí me gusta eso. A mí sí me gusta. Pero eso se puede cambiar. Por ejemplo, tú puedes comentar que a lo mejor te acomoda más no ser mediador, sino estar dentro de un panel. Claro. Ahí se te ofrece la oportunidad de dar más opinión. Es que yo creo que es por eso que estoy explorando hoy en día y el canal me está dando toda esa herramienta en donde me están poniendo en distintos lugares de la comunicación. En donde sí ellos creen que hay una chica que tiene una linda manera de comunicarse, que tiene opinión, etc. Bueno, también el físico, si digamos las cosas como son. Y me están poniendo en estos distintos roles en donde a ver cuáles, en donde Connie Capelli se siente más cómoda y lo hace mejor. No estoy convencida si el físico hoy en día importa tanto. Prende la tele, po. Yo creo que sí. Yo creo que nunca ha dejado de importar a un completo. Sí puede ser un plus. Sí, sí. Lo veníamos conversando igual. Yo siento que... Pero por suerte ha cambiado de manera tajante desde hace mucho tiempo que ya la tele es mucho más inclusiva. Mucho más. Y yo creo que eso es algo muy positivo. Pero sí es un plus. Ya, pero ¿qué te gustaría? Igual puede ser que estés fluyendo y probando y desechando y sumando. Pero a ti, ¿hacia dónde te gustaría encarrilarte? A mí me gustaría... Mira, este año estamos con Gran Hermano 2. Y obviamente uno se empieza a cuestionar ya. Y cuando pase esto de Gran Hermano... Porque yo obviamente me merecía mi puesto como ganadora de la primera edición. Claro. Pero ha pasado mucho con muchos rostros que ya pasa el reality y ya... Ya. ¿Y dónde quedaste? Claro. A nivel personal me gustaría tomarme el tiempo, ya que hoy día no tengo tanto tiempo, de poder nutrirme de información, de aprender, de estudiar y de tener más herramientas para ahí ya saber para dónde ir. No he tenido el tiempo, por ejemplo, que me gustaría hacerlo de tomar cursos, ¿verdad? De, bueno, proyección como de la voz, de dicción, etcétera. Para aprender un poquito más de actualidad y para ir nutriéndome para tener mejores herramientas a la hora de comunicar. Entonces yo creo que apenas tengo un tiempo libre y si es que el canal me suelta, ¿qué puede pasar? ¿Haría eso para volver recargada? Y ahí con un norte más definido. O sea, ¿podríamos decir que de la psicología vamos a pasar al periodismo y vamos a ser colegas? ¡Colegas! Mira, todo puede pasar, Camisa. Quizás el próximo año ya me da la weá, perdón. Y digo, ¿sabéis qué? ¡Chao! Voy a volver a la universidad. Todo puede pasar, yo soy así. Como que de repente si me siento muy agobiada, así va a ser. Además, ¿qué debo decir? La psicología ha sido algo que siempre me ha apasionado. Es verdad, lo repetí ayer tú en el reality team. Sí, y más de una vez. Y yo creo que es un sueño que tengo que cumplir. O sea, yo he transitado por todas las carreras que me han gustado. He estado un ratito, sí. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Por ejemplo, ser bailarina profesional. Yo llegué a completar todos mis estudios de ballet. Estuve en una de las compañías más, no ejerciendo, sino estudiando, más importantes del mundo, que era la de Alicia Alonso en Cuba. Completé 12 años de estudio como bailarina profesional. Y ya una vez que completé y tuve todas las herramientas, dije, ya, ya lo hice. Ahora quiero hacer otra cosa. Y así he ido incursionando en distintas áreas en donde me he sentido feliz y que he querido incursionar. Así que no descarto la posibilidad de poder estudiar algo que me apasiona tanto como la salud mental. Perfecto. ¿Y entrarías a un reality de nuevo? Sí, pero no de Chile. No acá en Chile. Especificada, Clara. Me gustaría entrar en, quizás, en lo personal. Me parece que Gran Hermano es un formato que a mí me encantó. Me gusta mucho. Siento que lo que se genera, el contenido que se genera, súper real, súper genuino. Y eso a mí me encanta. Me gustaría entrar a otro Gran Hermano, pero de otro país. Mira. Y eso quiere decir también que por ahí quizás hay ofertas que no son tan tentativas, sino que ya están un poquito más aterrizadas, ¿o no? Claramente a la ganadora de Gran Hermano 1 le han ofrecido ser parte de un Gran Hermano internacional. Mira, ¿sabéis qué no? Yo soy honesta. No de un Gran Hermano, pero sí de otros realities, pero que yo he dicho... Afuera. Afuera, sí, afuera. ¿Medio sexones? ¿Eso es así? Sí. Ya. Sí, pero no... Bien, hermano. ¿Ves este castillo? ¿Hay ahí una? No, no, no. Pero yo he dicho... No, no es lo que yo quisiera apuntar, pero sí me gustaría entrar a otro Gran Hermano. Netamente por el tema de la sexualidad, ¿no? ¿Sientes que no te acomoda? No, porque siento que, por ejemplo, no sé, estos realities como de amor o de encontrar a tu pareja, o un poco como tipo acopulcochor, que es como bien, como extremo, yo creo que no me gustaría exponerme más de lo que ya me he expuesto a ese nivel. Creo que ya di ese paso, ya la gente me vio en eso, siendo súper natural y genuina con eso. Para mí el sexo es algo natural, no me da pudor para nada, pero no sé si volvería a exponerme de una manera así, la verdad. Perfecto. Oye, Connie, vamos a pasar al segundo bloque, pero antes voy a presentar a los auspiciadores que nos acompañan hoy, partiendo por Invasión Gamer, que Moina nos va a contar un poquito, ¿no? Hola, chicas, ¿cómo están? Muy buena entrevista por ahora, así que allí les voy a decir que Invasión Gamer te trae lo mejor en computador. Sabían que Invasión Gamer te da la opción de configurar todo el equipo ellos mismos. Tú pides como quieres el equipo, lo configuran, te lo mandan ya listo para usar, y además tienen un envío, un envío de, ¿cómo decirlo?, escondido, para que la gente no sepa lo que te están mandando, porque a veces te dicen, oh, computador de alta gama y puedes correr peligro. Los chicos de Invasión Gamer te lo mandan oculto, totalmente sano y salvo para que llegue a tu casa. Perfecto, también nos acompaña Little Caesars Pizza, gracias Moina, querido. ¿Te gusta la pizza? Me encanta la pizza, amo. ¿Sabías que muy pronto vamos a conocer qué trae la pizza dieciochera de Little Caesars Pizza? ¿Te imagináis o no? Pebre, pebre. Probablemente. Pebre, con una y un sachet de pebre, me encantaría, qué rico. No se puede adelantar mucho, pero sí los invito a todos ustedes a conocer de qué se trata esta pizza en el sitio de Little Caesars Pizza y además contarles que la pizza familiar está a 5.500 pesos. Precio buenísimo, ¿no? Qué buena. También nos acompaña hoy día Dura Drink, ahí la estoy mostrando. Este es el formato cero, cero azúcar. Es una bebida que de verdad, francamente, uno se toma un poquito y pum, tira para arriba en cosas de segundos. Lo mismo acá con esta nueva variedad que dice aquí, Leyenda 216, bebida energizante, nos acompaña hoy día. Y también, Sega Fredo Cafecito, ahí está, la Connie se pidió un moca chino, ¿no? Ay, exquisito, lo dije cuando, apenas lo produje, wow, increíble. Café 100% italiano, en todas las variedades que se te puedan ocurrir, Sega Fredo nos acompaña hoy día en Sin Retoque. Connie, vamos a pasar al bloque número 2. Ya. El primero fue como para contextualizar las cosas, también conversamos un poquito, pero este es distinto porque es conocer un poquito más en profundidad a Constanza, a partir de ciertos temas que han salido por ahí, pero de los cuales la prensa obviamente toca, pero no se conoce mucho más allá tu opinión. Este es el tema del momento en el mundo reality. Tu tuit, condenando el actuar de uno de los jugadores de Gran Hermano, porque le cortó el pelo a Yuhui sin su consentimiento, ¿cierto? Así es. Voy a rescatar una frase que tú escribiste en ese tuit, que dice, antes que conductora, soy persona. ¿Fue impulsivo? ¿Fue impulsivo? Te lo pregunto porque hiciste un llamado a la eliminación de un jugador que maneja a tu mismo manager, ¿ya? Sí. ¿Cachayo, no? Y a lo mejor dentro de televisión no te piden entrometerte más allá, entonces por eso te pregunto si fue impulsivo, cuéntanos. Diría que sí, sí, sí fue impulsivo, pero no me arrepiento. Mira, quizás después lo empecé a analizar y sentí que quizás el llamado a votar fue extra, fue innecesario. Creo que al simplemente con exponer lo que yo sentía y opinaba, quizás eso ya generaba suficiente como para que la gente se formara su propia opinión. Pero quizás el llamar a un fandom que te sigue y que básicamente como que un poco que lo que pasaba en el reality, un poco que reina que nomina, reina que elimina, es sentenciar un poco a un jugador a algo que quizás a las personas no le hace el mismo sentido que a mí. Yo creo que eso fue más como sentenciar al jugador a algo que al final siento que en eso estuvo de más. Y en eso sí hago mi mea culpa y creo que lo voy a tener que hablar con Manuel cuando salga. Pero siento que muchas veces hacemos mucho caso omiso de ciertas cosas que no se deberían permitir en televisión. Y creo que lo que vi a mí me afectó mucho. Me afectó demasiado porque más aún el debate que se genera a veces en redes sociales, que me encanta que se genere, pero me llamaba la atención el cómo justificaban el chuta, pero ¿por qué no dijo que no? Y de ahí empezó a crecer un poco este enojo de parte mía al decir, pero real. Dijo que no. Sí, dijo que no. Sí, dijo que no. Lo que pasa es que él no tenía la personalidad de quizás pararse y ponerle una mano y decirle, oye, ya para. Y yo creo que ante eso me dio mucha rabia porque así es como ocurren y no quiero decir que... Así es como ocurren muchos sucesos en donde uno se paraliza y no puede decir que no. Y no es que se trate de una personalidad que se infantilice, sino que se trata de situaciones en donde uno realmente se congela por dentro y no tenía esa manera de decir que no. Por distintas cosas. Entonces siento que... Además que pasaban muchas cosas con Manuel hace rato, con su relación para con Chama. Y a pesar de que son personas adultas, uno afuera ve cosas y dice, ¿sabes qué? Por un tema también de salud mental de él, él tiene que salir. No le está haciendo bien. Ya sáquenlo. ¿Y qué te pareció el reproche de la gente? Que de repente censuran tu derecho a expresarte libremente, independiente que dentro del encierro hayas tenido tú comportamientos que muchas veces son humanos, ¿no? Claro, 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 sí. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, la gente decía, pero claro, ¿y cómo tú cuando estabas? ¿Con qué cara? Como claro, ¿cómo tú que estabas dentro y no sé qué? Y yo creo que es justo decirlo, ¿sí? Cuando estuve adentro tuve muchas actitudes y muchas cosas que fueron sobrepasadas, el límite de lo permitido. Yo creo que algo normal de una discusión. Y yo creo que, ¿sabes qué? Todas esas campañas como de decir esto no, yo creo que eso está bien. Yo no creo que eso está mal. Como que todas esas campañas que se hicieron en contra de mí, como de, oye, pero ¿cómo permiten esto? Yo creo que eso está bien. Y eso a mí, esas campañas a mí me hicieron crecer. Eso a mí, cuando yo salí, me hizo... Porque cuando uno se mira es distinto. Uno se mira y es como, qué fuerte el lenguaje corporal que uno tiene, qué fuerte la manera en como uno se defiende. Uno se puede defender, pero hay maneras también. Y eso a mí me hizo crecer caleta. Todas las personas que han sido mis detractores me han hecho crecer un montón. Entonces, yo creo que... Espero que los participantes cuando salgan se lo tomen de la misma manera. Todas esas campañas de hate que se han generado, que muchas son desmedidas, ¿sí? Como todo el hate que es desmedido. La gente suele ser muy moralista. Pero sí, espero que los haga crecer y que tengan esa autocrítica de decir, chuta, de verdad, tengo que mejorar en este aspecto. O sea, ¿tú crees, guión, reconoces, que tuviste actitudes violentas en... Sí, por supuesto. O sea, es que yo creo que sería un sesgo emocional demasiado fuerte el yo decir... Porque es evidente que sí. La respuesta es evidente que sí. Pero yo creo que hay mucha gente que dice, sí, ella fue así, pero fue porque se defendió. Entonces, es ahí donde caemos un poco en justificar la violencia de alguna parte. Entonces, yo creo que a lo largo de mi vida, en donde yo antes era mucho más... Esto que se vio en el reality yo cuando era joven y cuando tenía todo este tema de las drogas, era mucho más... Era heavy, mi carácter era fuertísimo. Entonces, siento que... Se me fue la olla. ¿En qué estábamos? Ah, sí, el tema de la violencia. Sí, totalmente. Es un sí. Y yo creo que totalmente que hoy me pongo el... No me doy el derecho de decir... Me estaba defendiendo. Hoy, la coni de hoy, ante una situación que me vulnere, pesco mis cosas y me voy. Esa es la coni de hoy. No me quedo ahí a batallar esa guerra. Digo, no, chao, esto no es para mí. Chao, pesco mis cosas y me voy. ¿Eso te hizo aprender el verte después de ser gran hermano? Me daba vergüenza, Gaya. A mí me daba mucha vergüenza. Yo nunca pude ver la pelea con Ray. Vi el principio y me daba vergüenza. Y no pude ver. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, sí. ¿Y por qué? Porque yo creo que es eso mismo. Yo creo que, ¿sabéis qué? Cuando uno pierde eso, cuando tú sí puedes verte, y ahí hay algo malo en ti. ¿Por qué? Porque yo siento que uno nunca tiene que perder esa conciencia de ser humano, de autocrítica. ¿Me entiendes? Yo creo que cuando uno se empieza a poner ese parche de decir, no, pero es que yo estaba ahí en una... No. Eso no tiene que ser. Entonces, ahí, cuando yo veo todas estas situaciones, en donde después del reality, yo misma me pequé de una oreja y dije, ya, a psicólogo de nuevo, esto todavía no ha terminado. ¿Te terapiaste después? Me terapié y ahora paré por top 10 porque no me daba el tiempo, pero esto va a seguir en un camino largo. O sea, realmente, pero me ayudó mucho. Me ayudó mucho el terapiarme después del reality, porque yo antes del reality tenía bien controlado mis emociones. Pero bastó que algo me pusiera un poquito a prueba y salió de nuevo. Entonces, no era control, en verdad, sino que la vida no me había puesto una prueba todavía. Entonces, ahí me di cuenta que todavía necesitaba más ayuda. Y viniendo también de una rutina anterior de consumo que tú misma reconoces que te hacía ser violenta, netamente, ¿se era por un tema de, cómo se dice? De que te, como la caña post-droga, como que te faltaba dosis. ¿Qué era lo que te hacía reaccionar violento en ese momento? ¿Qué hoy en día tú te separas y puedes decir, hoy sabés qué esto era? Mira, yo creo que era un poco, yo después lo fui entendiendo, mi nivel de consumo, siendo honesta, no era como la gente piensa que a veces un adicto es como el que consume cuando se levanta y después se acuesta. Y no necesariamente. Yo me iba de fiesta toda la semana y ahí consumía. Pero, ¿qué pasaba? Que, claro, el efecto del consumo, post-no consumir, el cuerpo te empieza a pedir síntomas de abstinencia, tu genio cambia, tu carácter cambia y eso es real. O sea, es súper real. Pero yo no quiero echarle la culpa únicamente a la adicción, siendo franca. No creo que parte por ahí. Lo mío partió por muchas cosas de la infancia, en donde yo, ante distintas situaciones de mi infancia, me tuve que defender y esa rabia, esa agresividad, a mí me salvó la vida varias veces cuando era chica y me salvó de varios sucesos lamentables de mi infancia. Entonces, yo creo que no pude desprenderme de eso y ese carácter que necesitaba y que me ayudó mucho cuando era pequeña, no lo pude soltar después cuando ya no era necesario. Pero, ¿cuáles sucesos? Como para entender un poco y ponernos en tu lugar. Abuso sexual, un poco una infancia bien complicada en términos de familia, tuve una familia bastante disfuncional, con juicios de por medio, de tuición. Fue bien complicado. Tuvimos una infancia con mi hermana muy difícil, muy complicada. Y yo creo que eso llegó un poco a la CONI de hoy, que, bueno, no la de hoy porque uno se va deconstruyendo un poco, pero sí a entender. Yo empecé a entender ahí el por qué yo tenía ese carácter. Como, ¿por qué? ¿Y por qué será que yo soy así? ¿Por qué soy así? Y empecé a entender, y claro, mi psicóloga también te empieza a mostrar como ese carácter, Gaia, te sirvió mucho antes. Era como un caparazón. Yo protegía a mi mamá. Y mi mamá, esto es algo que es súper conversado, yo amo a mi madre, la amo, la adoro, es una excelente madre. Pero como todo ser humano cometen errores, y yo era la que protegía a mi madre y a mi hermana ante distintos sucesos. Entonces, por eso es que tuve siempre ese carácter. Y siempre también he sido como de, hay que saber en el reality también se ha mostrado, como de defender. Como de que el otro no, la persona que no se puede defender, como mi hermana que también tiene un carácter, que ahora lo he desarrollado, pero cuando éramos pequeñas no, súper para adentro, yo la defendía como una leona. Entonces, y en el colegio, por ejemplo, yo me agarraba a golpes con sus compañeros, porque le hacían bullying, ¿cachai? Entonces, desde ahí parte como una coni, como súper defensora por distintos sucesos de la vida. Entonces, y de ahí parte un poco esa agresividad. No quisiera culpar únicamente a la adicción, la verdad. Claro. Y en tu infancia, siendo tan chiquita, ¿te tocó defenderte de tu abusador? Diría que sí. Mira, es difícil decirlo, porque obviamente no me gusta mucho exponer esa parte de mi vida. Yo creo que en el reality no, eso fue lo único que me guardé. Y me gustaría guardarlo, no me gustaría exponerlo. Pero sí, me pasó varios sucesos en donde tuve que defenderme siendo pequeña de mi abusador o de violencia o de sucesos que al final eran insostenibles en una familia. Entonces, bueno, a partir de todas esas cosas que se generan en la infancia, empezó a crearse este monstruo. Este monstruo del peto, diabólico. Que ahora, saliendo ya de toda esa parte ya de broma, te estáis preocupando por tu salud mental. Y eso es lo que hay que rescatar de toda esta conversación que estamos en. Totalmente. Yo creo que el ser consciente, y espero que, y de verdad, y de verdad, espero mucho, y lo digo de verdad, cuando Manuel tenga que salir, evidentemente, imagínate, el suro es su manager, pues yo ahí sentenciándolo. Me dijo, no, pa' nada, cero. Me quedó mirando y me dijo, me dijo así como, me cagaste. Pero no, pa' nada, el suro nunca me ha dicho nada. Me dijo, Connie, tú puedes decir lo que queráis. A mí no, no. Yo veo después. Sí, no, pa' nada. Oye, Connie, ¿por qué crees tú que la sociedad está tan buena para criticar? Porque de los mensajes que alcancé a leer en respuesta a tu tweet, habían algunos que decían que los conistas ya no existen porque fue cosa del año pasado, que por qué sigues apelando a ellos. Como si después de Gran Hermano no hubiera más Connie. Es como raro, ¿no? Sí, yo creo que quedó un poco una ola importante de mucho hate hacia mí. Que en cierta parte lo entiendo. Porque sí, mi participación no fue una participación como un poquito pasada a piola, para nada. Generé mucho anticuerpo, así como también generé mucha empatía. Entonces yo creo que hay una ola de hate que me persigue un poquito todavía. Que me sigue persiguiendo. Como cobrando. Así como, tú estás criticando, pero mira. Tenemos imágenes tuyas siendo la misma. Y yo lo entiendo, la verdad. Pero siento que la gente es muy moralista. La gente es muy moralista. La gente, la verdad, yo me pongo a veces en la situación en donde... Y yo a veces converso con mis haters. Yo creo que converso más con mis haters que con mis fans. Y debato con ellos como, ¿de verdad tú sientes que nunca has actuado de una manera que quizás si te grabaran sería realmente criticada? La diferencia es que yo tengo cámaras, tú no. Entonces siento que, por ejemplo, con todo el tema de Kaminsky, todo ese tema. La gente está moralista, se pasa. Todos los que criticaron a Kaminsky son todos ustedes unos infieles también. Así que yo creo que me pongo un poco en esa parada. Son demasiado, Karen. Palo. Por decirlo, ¿sabes? Sí, es verdad. Es verdad que hay una cuota de ser moralistas detrás de los comentarios. ¿Pero a ti qué te pasa con el hate en redes sociales? Ay, ahora me río. Antes me afectaba Caleta, eso sí. Pero ahora me gusta debatir. Porque siento que, por ejemplo, a veces me pongo a debatir y la persona borra su tweet. Como que dicen ya, hasta aquí. Creo que me quedé sin argumentos. ¿Cuánto tiempo te echas ahí en responder? No, únicamente cuando ya la funas bien masiva. Porque igual me funan todos los días. Pero hay veces en que es más masiva que otros días. Y ahí ya pongo ya. Pero ahora me lo tomo súper nada. Con el tema de Manuel fue bien heavy, sí. Hace rato que no... No te funaban. No me funaban de esa manera. Pero con lo de Manuel fue bien heavy. Pero son instancias que yo ocupo también para pensar un poco y analizar mis acciones. Así que me lo tomo como igual una especie de media terapia. Sí. Como que lo veo y digo... O sea, es que igual tenés razón. Hay un dicho. Yo creo que estaría bueno empezar a usarlo. Yo creo que en ciertos sentidos todos somos funables. Y no podemos estar todo el día... Todos. Obvio, gaya. Imagínate. Yo le voy a invitar a las personas que hagan el siguiente ejercicio. Bueno, claramente no se puede. Pero si tuvieran una cámara enfrente 24-7. ¿De verdad creen que no se tirarían al menos un comentario funable? Funable, como se le dice ahora. Pero, ¿cuestionable? Obvio que sí, gente. De verdad. O sea, cuando uno llega del trabajo. O cuando uno tuvo un día con su mejor amigo. Y tu mejor amigo te contó todos sus problemas. Y uno llega a la casa de la pareja. Y decir, oye, este huevo latero me tiene echada. Si eso hubiese sido grabado, tu mejor amigo te diría. No, no quiero ser más tu amigo. ¿Por qué? Qué mal amigo. Que no sé qué. Todos esos comentarios que uno hace al final desde la comodidad de la privacidad. O yo, si voy a atrasar un lugar y voy manejando. Y va pasando gente. Pasa. Y me agravaron. Y dirían, oye, qué agresiva. Viejas, no sé cuánto. Ay, no, discrimina. No, no sé. ¿Cachai? Cachai. Tal cual. Bueno. Ese ejercicio nomás que lo hagan los... Se los deja una tarea. Una tarea. Una tarea. Para comprender ciertos comportamientos de las personas que son más públicas. Exacto. Oye, Connie, vamos al pasado. ¿Ya? Vamos un poquito al pasado. A la Connie antes de Gran Hermano. Bailarina. Protagonista de comerciales también. Bien. Anfitriona de eventos y fiestas. Así es. ¿Pensaste alguna vez que ibas a pasar de estar tú recibiendo a invitados, influencers, famosillos en eventos y ibas a pasar de eso a ser tú una de las más importantes de la lista de invitados de los eventos? Ay, qué linda. Gracias. Cuando estabas ahí, yo te vi, una vez con un espumante. Me ofreciste una cosa. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo? El año. Hace como tres años, dos años. ¿En serio? ¿Te acordás, Gail? Me acuerdo. Pero tenía melena. Tenía melena. Puede ser. Puede ser. Ay, o sea, es que yo... ¿Lo pensaste? No, jamás. O sea, never. Yo de verdad que... ¿Quería ir? No. No, no, no. De verdad que no. Siento que... De hecho, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando uno trabajó en eventos, ya uno le deja de ver la parte como clamorosa. Como que veía una lata, güey. Es como, ay, estos cabros se vienen a puro sacar fotos, se pelan entre ellos, ni siquiera se caen bien y andan ahí posando. Más encima, los eventos siempre son iguales. El recibimiento, el salud, el video corporativo, el nuevo diseño, después el regalo de despedida, la foto del rigor, el photo opportunity. Entonces, como la cámara 360. Entonces, ya cuando uno trabajó tanto tiempo, ya no lo veís como algo glamoroso, ¿cachai? Pero a mí me pasa ahora que cuando voy, ya le tomo otro valor. Porque yo sé lo que es estar trabajando de ese lado. Entonces, cuando un anfitrión todo el rato o me quiere ofrecer algo, yo soy como... Es como la que volantea. ¿Hay cachado que el que volanteó siempre recibe el volante? ¡Sí! Ya, pues me pasa la misma cuestión con el anfitrión. Usted venda el auto nomás o dígame el speech, venga para acá. Ya, yo le presto atención, ya le doy mi correo, mi root, de repente igual se pasan con la base de datos o si le quiero decir a las marcas del root, toda la cuestión, ya dale nomás. Entonces, yo creo que eso me dio una nueva perspectiva de los eventos. Verdad. A mí me pasa igual que a todos los periodistas les respondo. ¿Viste? Alguna vez yo estuve ahí en el corralito. Claro. Oye, pero pensaste que te iba a pasar, porque igual es un cambio, po. No, tremendo cambio. Nunca lo pensé, nunca lo sospeché y ahora que me pasa, lo encuentro entretenido. Hay instancias que se generan de eventos entretenidos y siempre tengo un arma secreta, eso sí. Siempre llevo a un amigo que no es famoso. ¿Para qué? O sea, como, no sé, como que va a sentirme como refugiada. Como que soy, además que yo debo decir que a mí no me gusta el tumulto de gente. Yo ya no salgo, estoy convertida en una vieja. Pero, porque... Como que me siento así como... Es muy... Quizás te parece que el ambiente no es tan genuino, es medio superficial y necesitas tener esa presencia de alguien que está separado de ese mundo. No quiero generalizar, porque sabés que, por ejemplo, cuando nosotras mismas nos hemos encontrado, hablamos de cosas que no son tan banales, como de nuestra vida, como, oye, mira, nos ha pasado esto y igual se generan instancias bonitas. Pero sí, de repente, no sé, te invitan a un evento full de moda y es como que, pucha, yo prefiero ir con un amigo en donde me sienta súper cómoda y segura y no tenga que estar apostando para llegar así como a... ¡Hola! No sé, como a sociabilizar, que yo debo decir que soy pésima a sociabilizarlo, gaya. Yo no soy buena a sociabilizarlo. Viste que yo al evento llego sola, pero tú me dijiste... No, está loca, está loca la Cami, pero me encanta, tú eres muy querible. Y yo digo, no, pero es que no tuve ni tiempo ni de invitar a nadie, si tengo más uno, pero no... Pero muy querible, tú eres muy querible, pues yo si voy sola me siento en el sillón así. No, y no, 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 gaya, yo no soy sociable, no sé hacer amigo. Pero es trabajo, es distinto. ¿Qué cosa? Si a mí, si yo a una fiesta ni cagando llego sola y no estoy ni ahí con hablarle a nadie, yo me sentaría en el sillón, pero en un evento sé que estoy trabajando. Pero, pero, ¿y quién te graba? ¿Quién te graba? Le pedí a alguien, como grábame. Le pido a alguien nomás. Te conozco a ti, las conozco a todos, ya, pa' qué ver, toma. Claro, siempre son los mismos igual. Y aparte, ¿sabís cómo grabarme? ¿Te acordás que le pedimos a la Lucre? Yo le pedí a la Lucre que me tomara todas las fotos. Sí, po. Que ya siempre hay alguien. Sí, 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 sí. Sí, no, pero no, es mi herramienta secreta porque debo decir que hay veces incluso cuando me han invitado que... Por ejemplo, a mí, yo no me siento cómoda cuando me sacan fotos. Ya. Me carga, me cargan las fotos. ¡Oh, odio las fotos! Me cargan. Por eso, viste que, bueno, de hecho, ustedes no lo han visto, pero lo van a ver. Nos sacaron una foto recién. Me preguntó, ¿la quieres ver? No, no me gusta verme. No me gusta. Entonces, cuando hay una... ¿Pero por qué sentís que te veis mal en siempre? No sé, ¿cuál es la excusa? No, es que no quiero sonar mal, pero... No, pero dale, pues. No quiero ser como... No me interesa. Esa es la verdad. Como que no me interesa cómo salgo. De repente salgo así, salgo así. Cuando típico, cuando se sacan una foto así como grupal, y así como te gusta, y así como... Ni siquiera la veo, digo sí. Porque no me importa cómo me vea. Me da igual. O sea, Gaya, fui a un reality, me dio la weá. Pelé con todo y me va a importar ahora cómo me vea la foto. Claro, y saliste con 20.000 muetas, como ya los pantallazos. No, olvídate, no, chao. Ya. Oye, ¿y cómo es ese cambio? Igual me gusta ahondar en este tema como de pasar, de recibir a las invitadas, a ser tú una de las principales. Te lo pregunto porque hay muchas niñas jóvenes que buscan, de alguna manera, dar un salto de esa magnitud. Por alguna razón, hoy día muchos jóvenes, sobre todo, quieren pasar del anonimato a la fama. Entonces, sería bueno que alguien a quien le pasó eso mismo, les diera una directriz o les dijera cómo fue ese cambio. Yo diría que, mira, igual hay tantas maneras, sí o no, Cami, de llegar a ese punto. Hay tantas formas. Pero si pudiera decir algo, obviamente voy a utilizar mi experiencia porque es la que ya sé. Yo diría que tengan una identidad, que sepan quiénes son, que sepan en qué creen, que sepan qué es lo que quieren transmitir, cuál va a ser un poco la dirección a la que quieren ir, si quieren ir por moda, si quieren ir por un mensaje de vida, de salud mental o más bien comunicadora, o más bien etcétera, etcétera, en todo, make up parties, un montón de cosas. Que tengan ahí una directriz a la cual apuntar y yo creo que esto también es, a ver, a mí me pasó afortunadamente sin buscarlo, pero sí, como dices tú, hay mucha gente que lo quiere. Tampoco quiero tirar para abajo a toda esa gente que lo quiere, pero igual está medio sobrevalorada la fama. A mí me ha dado muchas oportunidades y cosas bonitas, pero está un poco sobrevalorada. Yo creo que no te garantiza al final felicidad así como ningún trabajo. Eso creo. Y tampoco se gana tanta plata como creen. Tal cual. Eso es muy correcto, gente. Nosotras no estamos forradas. No estamos forradas. Así que si fuese por ese lado estudiar, no sé, medicina o algo así. Pero nada, si es algún sueño, yo creo que perseverar y tratar de generar una identidad propia que te distinga del resto. Yo creo que es ahí donde tienen que apuntar. Pero ¿por qué, por ejemplo, personas que a lo mejor no están muy asociadas a las comunicaciones, niñas que están estudiando enfermería, por ejemplo, quieren entrar a un reality? Yo creo que también hay set de fama en las generaciones nuevas. Ese fenómeno igual está en su pic. ¿Qué te parece a ti? Eso termina mal. Eso nunca termina bien. Cuando tú tienes hambre de fama, eso siento que nunca termina bien. Y si termina bien, porque al final lo que termina bien para algunos puede ser lo que no termina bien para otros. Pero a lo que voy es, por ejemplo, si tú tienes hambre de fama y yo quiero hacer de todo para entrar a la tele y quiero generar conflicto dentro de un reality de manera intencional, eso vende. Al final la televisión te va a seguir contratando mientras tú sigas generando números de visualizaciones. Pero siento que al final a nivel personal no sé si llenará tanto. No sé. Yo creo que eso al final nunca termina bien. Creo que un poco quizás por el tema de las redes sociales. Yo creo que hoy en día, Gaya, ya sabes que yo creo que todos pueden ser famosos. Hay tanta gente tiktokera que yo me dice, sí, yo tengo tres millones de seguidores y es como, pero soy, pero soy... ¿Quién es sociólogo? Chucha, yo... Es famoso. Entonces como que siento que hoy en día ser famoso es algo que no es tan inalcanzable. Por eso todo el mundo a lo mejor lo quiere. Sí. No sé si todo el mundo, pero la mayoría. Sí. Sobre todo la juventud. Sí. Pero a diferencia de mis restos de compañeros que hay algunos que no han recomendado entrar a un reality, yo sí lo recomendaría. Recuerdo que es una experiencia bacán, te ayuda a crecer un montón. Siento que es una experiencia única, así que si se les ofrece la oportunidad, y este es un poquito, un palito para todos los chiquillos que quieren entrar al repechaje de Gran Hermano, juéguensela. Porque así como estábamos hablando con Cami, hay mucha gente que quiere ingresar a este mundo y que tiene un poco esas ganas de salir adelante. Entonces si van a tener la oportunidad, aprovechenlo. Oye, pero te está dando vuelta la chaqueta porque yo ahora voy a poner un video tuyo donde sale que si le recomendaría a la gente hacer el casting para entrar a un reality. Y tú dijiste, no. No, pero me reí después. ¿Te sacaron de contexto? No, dije, no, ah, no, que no entren. Pero fue como ese típico que uno dice que no entren. Pero fue, después me reí, dije, no, sí, fue, bueno, todo puede ser sacado de contexto. O pudiste haber cambiado de opinión conforme pasó el tiempo también, eso es un palio. Sí, no, pero te juro que no. Fue como una respuesta, reflejo para tirar la talla y después lo cortaron. Me cagaron. Mira, para que vean la magia de la edición. Oye, con ella en Gran Hermano, encerrada y luego afuera enfrentando una nueva vía llena de cambios. Pero siempre has tenido el mismo discurso igual, que antes que nada tú te priorizas a ti misma. Sí. A tu salud mental. Y que a Gran Hermano, en parte, entraste para dejar atrás un pasado de adicciones. Total. ¿Qué pasa en el presente con eso? Mira, ¿sabés qué? Yo creo que el mensaje ya lo di. Me pasa que, por ejemplo, en las grabaciones de Top Chef, me encanta porque la Connie que van a ver ahí no va a ser en base a ese discurso. Pero ya para mí ese mensaje ya lo di. Ya esa batalla es una batalla que se sigue luchando. Ojo, para un montón. Nunca termina. Nunca termina. Y hay mucho por hacer ahí. Pero el mensaje ya lo visibilicé. Y creo que ya como que seguir hincando ahí es un poco, no sé si revictimizarte, pero sí. Entonces, ojo, no tengo problemas de hablar de eso. Pero siento que ya fue visibilizado este tema ya pasado. Y así a mí también me sirve para dejarlo atrás. Si no es algo que hasta el día de hoy tengo que seguir como rindiendo cuentas, ¿me entiendes? A pesar de que la gente me sigue sacando cara, me dicen ahí sus sobrenombres, que me río harto. Igual, con algunos me río, debo decirlo. Es un tema serio, igual. Yo no lo considero un tema que se preste tanto para la risa. Porque salir de una situación así es súper complejo. Te lo comento porque, nos guste o no, se normaliza porque se camufla muy bien el tema de la adicción en la vida nocturna. A la que todos acudimos de vez en cuando como para liberarnos, pasarlo bien. Por ejemplo, hoy en día cualquier persona puede salir, oye, hoy en día en la noche me voy de fiesta. ¿Cachai? Y no pasa nada. Pero un adicto, para él, es su noche de gloria. O sea, entonces se camufla muy bien. Esta vendría siendo la vida nocturna para un adicto la excusa para perderse. Claro. Muchas veces a espaldas nadie se da cuenta porque uno se toma su copetito y te fuiste, pero el adicto está ahí metiéndole y metiéndole. Entonces te digo que es un tema serio. Yo no lo considero un tema tan para la risa. ¿Tal cual? ¿Cómo se sale de una situación tan compleja? Ya más allá del mensaje que estábamos hablando que ya está entregado, pero en sí, o sea, es difícil. Muy difícil. Y como dices tú, se camufla muy bien. Y de hecho yo creo que por eso tanto tiempo yo perseveré como en eso. Porque claro, era como, ya sí, voy a salir. Estoy viviendo mi juventud. Y como que uno se empieza a poner excusas a uno mismo. Como decir, yo literal, y esto de verdad, yo lo decía, así como, no, carpe diem, aprovechemos, la vida es una. Y como que uno se empieza a poner como es en esa. Así como te vas autoconvenciendo de que al final lo que estás haciendo es vivir la vida. Entonces, en ese sentido, sí, se camufla mucho con la vida nocturna. Pero yo creo que a mí lo que me hizo salir fue el tocar fondo. El llegar a situaciones en donde realmente fuera como, realmente esto que he estado haciéndome la loca. Porque me he estado haciendo la loca sobre esto. Me está llevando a esto. O sea, lo estoy perdiendo todo. Ya llegué, o sea, se llegaron a puntos en donde yo no tenía donde vivir. Ya me iba de casa en casa, así como con los amigos. Llegaba a veces a vivir gente que ni conocía. Como decía, como en las redes, como, ¿quién me aloja? Así como que yo me iba con la primera persona. Así como que me pudiera alojar. Fue un momento bien crítico. Entonces, ya llegando a ese punto, yo dije, chuta, o yo me pongo las pilas o yo me voy a perder. Porque cualquiera que lo mira de afuera dice, ay, la Connie, una loquilla, estaba viviendo su vida, su juventud. Exacto. Y la sociedad se aprovecha de la gente así. ¿Por qué te digo? Porque muchas veces... Llena de amigos. La Connie, buena onda. Sí. Y la gente, cuando yo me empecé a rehabilitar y a recuperar de eso, esos amigos que estaban ahí ya no me llamaron más. Porque ya no era la Connie divertida, la que se prestaba para el hueveo, me gastáis, la que ahí hacía un poco el ridículo. Porque varias veces hice el ridículo. Se hace el ridículo en esas situaciones. Hice el ridículo. Entonces, ya esa gente empieza a aparecer. Que obviamente hoy en día yo lo miro desde otra manera. Yo veo que al final esas personas buscan gente que esté en la misma para no sentirse tan culpable. Para también... Un poco para seguir en eso. Porque si tú te empiezas a juntar con gente que al final se está recuperando, uno empieza a sentir culpabilidad de lo que uno está haciendo. Entonces, es ahí como que un poco empecé a desviarme. Y todo eso me sirvió. De hecho, el hecho de que me dieran la espalda me sirvió. Yo, de hecho, no los quería soltar. Yo era como que le decía a mi psicóloga, como, chuta, yo no quiero dejar a mis amigos de este momento. Porque igual fueron mis amigos. Igual me acompañaron en el dolor, ¿cachai? ¿Te alejaste de ellos? Sí. Sí, me alejé y ellos, incluso ahora cuando me comentan, por ejemplo, en mis historias, me dicen como... Yo sé que nosotros no nos podemos juntar, pero estoy muy feliz de que estés bien. Como que ahora ellos mismos saben que no hay match. Y que ellos quieren que yo esté bien. ¿Cachai? Entonces, la verdad es que a mí es algo que me emociona mucho. ¿Se podría decir que entrar a Gran Hermano te ayudó este cambio de vida, de verdad, en 180 grados, para justamente salir de ese círculo? Porque lo que más le cuesta a un adicto es dejar el círculo. Sí, igual yo dejé ese círculo antes de entrar. Mucho antes. Como llevaba como dos años ya bien separada de todas las personas que estaban como... Iba a fiestas, sí. Tuviste la suerte que ellos se separaron de ti, básicamente. Sí, sí, porque yo siendo una persona tan leal, y ahí me van a bromear con la palabra, pero es así. Yo no había sido capaz de soltarlos. Entonces, eh... Pero ellos te hablaban, imagino, oye, Connie, iría a su carrete, y tú no respondías, y empezaste a no responder. No, ellos dejaron de hablarme a mí. Ellos dejaron de invitarme, porque sabían que ya al final yo ya no estaba tomando. O sea, imagínate, yo antes de entrar al reality, dos años antes, yo estaba con pellet. Yo tenía un pellet, entonces yo ni siquiera tomaba, ¿cachai? Entonces, yo llegaba a la fiesta, y si bien yo siempre he sido una mina divertida, pero ya no era lo mismo, po. Yo ya a las dos de la mañana ya me quería ir a acostar, po. Y yo antes a las dos de la tarde todavía seguía aprendida, ¿cachai? Entonces, era como que ellos empezaron a gastar chuta, ya no es la misma Connie, ¿cachai? Entonces, me dejaron de invitar, y de ahí se empezó a generar una... Pero eso es el curso natural de la vida cuando uno se empieza a tomar, a hacer cargo de su emoción y de su salud mental. Que uno empieza a optar por otro tipo de gente que tiene otro tipo de motivaciones. ¿Alguien te quiso ayudar alguna vez o te ayudaste tú sola? Buena pregunta. Creo que nunca me lo han preguntado eso. Mi mejor amigo. Mi mejor amigo, Jean Paul, él me trató de ayudar, pero nunca como a decirme como para. Y yo creo que eso es algo que a él, y lo hemos conversado de manera muy íntima, le duele mucho. Le pesa. Le pesa. Él nunca me puso un pare, como decir como, ya, po. Oye, ¿qué está pasando? Sino que me acompañó. Pero que algo que yo agradezco, porque al final era mi proceso. Y si él me hubiese puesto un pare, y si a mí, por ejemplo, muchas veces igual me preguntan como, ¿y por qué tu mamá no te pescó y no te metió un centro, por ejemplo? Es muy fácil. Porque si mi mamá me pescaba y me metía un centro y yo no quería, yo iba a salir y iba a volver. Era mi proceso. No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudada. Tal cual. ¿Cachai? Entonces, ya cuando empecé a tomar como este camino de, al final, dejarlo atrás, ahí fue como que mi mejor amigo empezó a sentir como esa culpa, como chuta. Pero yo siempre le digo, me acompañaste, o sea, estuviste, no me dejaste sola. En un momento en donde, al final, él era una persona que nunca consumió nada, bailarín, o sea, una persona tremendamente saludable. Pero él nunca me dejó sola. Y eso yo lo agradezco un montón. Así que yo diría que no, la respuesta es no. Nunca nadie me dijo como, oye, ya, po, para. Pero sí, lo agradezco también. Era mi proceso, era mi decisión. Tiene que ser siempre la decisión del adicto en este caso. Así es. No puede ser de otra manera. Así es. Fuerte el tema, Connie. Lo vamos a cambiar un poquito, se me llegó hasta poner la piel de gallina. Sí, linda mi chanchita. Tu madre lanzó su candidatura a Core por Marga Marga. Eso. Con el respaldo total del Frente Amplio. Tú, que tienes una postura política bien marcada igual, mueves masas más encima y te interesa el bien social. ¿No hay pensado, a lo mejor, en algún futuro lanzarte a la política? No. Igual yo te veo. Su cartel ahí, Connie, por Chile. No. No, 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 no. Me imagino manejando a Viña, ponle, y de verte ahí. En la carretera. Así. Sí. No, y aparte tenís cara como de... Como que sí. Como de chanta. Ah, era. No, no quería decir. Como de vendedora de toma. Oye, pero en serio, ¿no? No, 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 nunca me ha gustado ese mundo, en verdad. Siento que sí, me gusta tratar de estar lo más informada posible y de tener una postura, porque al final creo que no hay otra manera de hacer cambios sino a través de la política, por más que te guste o no te guste. Pero estar dentro de ese mundo tan oscuro, no, lo encuentro oscuro, gaya. No, no, así que apoyo a mi vieja que evidentemente ya tiene, no somos iguales, ojo, mucha gente igual como que dice, no, pero si vamos a tener una mala con y capel. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Perfecto. Oye, pasamos a otro tema, ya, pero que tiene que ver 100% contigo desde la parte linda de esta entrevista, que es el amor. Luis llegó a tu vida y no solo se ve, sino que tú también has dicho que tienen una relación maravillosa actualmente. Yo ahí te quiero preguntar, ¿cómo es pasar de una relación tóxica que tuviste por mucho tiempo con un ex pololo importante a experimentar un amor sano como es con Luis? Ay, guau, es un proceso, ha sido un proceso de adaptación muy fuerte porque tal cual como tú lo dices, mi última relación fue, por no decirlo, o sea, fue muy horrible, muy terrible. Y yo desde ahí, cuando yo me separé de mi ex, que también teníamos un plan como de compromiso, porque yo debo decirlo que yo siempre me he querido casar, es algo que a mí me gusta, me gusta estar enamorada, pero aunque de todas maneras no soy buena para tener pareja. Dentro de mi vida he tenido tres pololos y dos han durado un año, el otro cinco, pero siempre ha sido algo que me gusta, es algo en lo que me proyecto, me gustaría casarme, tener un compañero de vida, quedarme ahí. Viva la monogamia. Sí, sí, no, yo soy súper así, totalmente monogamia. Bueno, y bueno, me separé y dije ya, cuando me separé, yo igual muy con Iga Belli, yo me autocrítico, a veces eso me juega muy en contra, me hace también ser muy insegura a veces. Me separé y dije ya, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve esta relación tan mala? Porque debo decir que dentro de mis relaciones es la que ha sido tóxica, las otras no, pero es así. Y dije ya, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasó esto? Dije ya, si yo quiero construir y porque me pasaba que si no estaba en pareja, estaba muy en control de mis emociones, pero apenas estaba en pareja, salía como un descontrol emocional muy fuerte de parte mía. Dije ya, ahí hay un tema. Otra vez, me pesqué yo misma, me metí al psicólogo y dije ya, hay que trabajar en esto, qué está pasando, ta, ta, ta. Y bueno, después pasó todo el tema del reality, en donde también se me había involucrada sentimentalmente con participantes y también hice el ejercicio de salir y verme. Y dije ya, ¿qué está pasando? Mal manejo también en muchas veces de cómo defenderme o cómo manejar un problema, de cómo comunicar un problema. y fui aprendiendo y de repente llega Luismi y llegó en un momento de mi vida en donde yo no estaba preparada como para tener una relación porque venía recién saliendo, yo no cachaba para dónde iba la cosa, Cami. Tenía muchas cosas que resolver también, la fama, la exposición. Sí, tenía mucho estímulo además. Entonces llega él y yo lo primero, la Connie que recién sale del reality, también un poco que yo me encerré caleta, Cami. Yo no quería, nosotros nos vimos en una fiesta que fue como de fin de año, pero yo no he salido más que eso. No me he visto en Amanda, nada de eso, ¿cachai? Nada. En picnic. Nada, nada, ninguna fiesta. Yo me encerré, me fui en una burbuja y lo pasé mal, fue como casi muy depresivo, me encerré ansiedad, no quería salir. ¿Pero por qué? Me daba mucha ansiedad, en ese momento me afectaba el hate, me afectaba también la atención de la gente, y hay que decirlo también, o sea, no hay que tampoco decir, uno sí es agradecido del apoyo, pero muchas veces también son muy invasivas la gente con uno, yo de repente no sé, de repente salía y estaba hablando con mi mamá y me ponía a llorar por cosas que se decían de mí, por memes, cosas que se decían de mí, yo lloraba, y la gente igual me hacía así como, oye, ya, pues, si yo voté por ti, saquemos una foto, y yo llorando en teléfono, así como, por favor, no, pero espera, espera un poquito, que no puedo ahora, y la gente aún así, es que en el momento que nosotras salimos, el boom fue fuerte, ahora se calmó, pero de verdad que ustedes vean videos de la merenguito caminando perdón, caminando por el mall, y de verdad que era un tema, se aglomeraba la gente, entonces dije ya, me voy a encerrar, y me encerré, y apareció Luismi, y yo estaba en esa, entonces fue un periodo de ajuste, tuvimos, bueno, la química fue innegable, una comunicación increíble, nos llevamos súper bien, él es súper divertido y sociable, entonces era una contraparte a lo que yo estaba haciendo, porque era súper sociable, y yo por el otro lado, cero sociable, entonces él conoció a una Connie en un periodo de ajuste de su vida, con una ansiedad terrible, entonces yo al principio nuestra relación siempre ha sido linda, porque siempre nos hemos acompañado en lo bueno y en lo malo, y nunca nos hemos juzgado por lo que estamos pasando, él siempre estuvo ahí para calmarme, pero yo vivía crisis de ansiedad a su lado todos los días. O sea, Luis te acompañó y vio y presenció tu momento más oscuro. Sí, yo a veces no podía salir, le decía no, es que no puedo salir, no puedo salir. Oye, y cómo es, porque uno cuando está sumido en una relación tóxica, como que su cerebro está seteado a ese tipo de mecánica, el pasar de eso a otra cosa totalmente distinta, tipo un pololo que no es celoso, que es súper apañador, que es comprensivo, que te abraza, ¿no te ocasionó ruido? Mira, es que sabes que más que el hecho de que él no sea de cierta manera, o yo no sea de cierta manera, yo creo que hoy en día lo que aprendí es que al final hay muchos problemas en una relación que es normal que sucedan. Los celos, por ejemplo, o la inseguridad personal es algo que es normal. Yo creo que aprendí a tomar eso y manejarlo de otra manera. No es que yo ahora, no, no, ya no soy celosa, ya no discuto, ya no, no, no es eso. Esos problemas están y Luismi tiene un montón de también defectos, así como yo también. Pero yo en vez de, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así como ya bien específico. Si Luismi, que son cosas que han pasado. Sí, obvio. Si Luismi yo dijera como, oye, ¿por qué pasó esto con esta persona? ¿Por qué le dijiste esto? Yo en vez de una persona que no está resuelta, esto es una opinión personal, que no está resuelta emocionalmente y ve que su pareja te está diciendo eso, una persona que no está resuelta te responde así, oye, ¿pero por qué me estáis celando? ¿Pero por qué me estáis diciendo esto? Esa persona no te quiere. Una persona que realmente está resuelta y que entiende de que las inseguridades abraza eso, te dice, te toma y dice, mira, ¿sabes qué? Y conversa. ¿Sabes qué? No, esto no es así como tú lo estás pensando. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te genera a ti? Comunicación. Y eso es lo que yo con Luismi tenemos. Nosotros todos lo conversamos. Y si hay algo que a él le afecta, yo lo escucho, lo abrazo y siempre voy a estar de su lado. Siempre, porque es mi pareja, o sea, es la persona con la que yo me proyecto a tener una familia, a casarme. ¿Han habido conversaciones de eso? Sí, cállate, no, si fuese por él ya estaría casada. A ver, ¿no hay anillos? Sí, obvio, la ilusión. La ilusión, a ver, muéstrala, qué lindo. Está grabado, él me lo regaló, está grabado. Uy, que era un símbolo del infinito para siempre, chiquillo. Él es muy romántico. Ay, no te creo, ¿ya la habíais mostrado? Sí, sí, y adentro está grabado. A ver, a ver, espérate, no me la voy a poner porque si no se me va a pegar la mala suerte, dicen. Pero es verdad, esta es una ilusión con el símbolo del infinito y dice Luismi, 10 del 2 de 2024, cuando empezaron. Sí. No te puedo creer. Sí, no, él es un hombre que es muy decidido, es un hombre que la tiene clara. Ah, y aparte es lindo, se parecen dos modelitos, muñequitos. Ay, ya, se me reina. Van a salir unos guachitos ricos. Sí, es verdad. Ya, pero entonces, ¿y ya se van a casar entonces? Mira, obviamente la propuesta nos ha pasado, pero sí es algo que se conversa. Nosotros somos una pareja que, pero eso sí, llevamos todo muy a la realidad. O sea, si tú veis, somos una pareja que sí, tenemos una relación a distancia, pero no somos intensos. ¿Por qué digo que no somos intensos? No vivimos juntos. Quizás, yo tengo los medios para decirle, mi amor, véngase para acá, venga a vivir conmigo, pero estamos haciendo las cosas de manera que a nosotros nos parece cómodo y lento, conociéndonos para que la relación sea prolongada, ¿me entiendes? Ir de a poquito. ¿Funcionan los romances a distancia? Igual se ven poco. Totalmente. No, pero también en Duarto. No, nos vemos caleta. Viaja harto, chiquita. Nos vemos más que una pareja que vive en la misma ciudad. Pero viaja todos los fines. No, mira, lo que hacemos es como la minería. Ah, 7 por 7. 7 por 7. No, peor aún, 30 por 30. Se viene un mes y se va después un mes. Pero, ¿cómo vivís un mes? Sí, casi que vivimos juntos. ¿Se viste a la Pirinaca un mes? No sé, pues, no, pero debo decir que él, por ejemplo, tiene la facilidad de trabajar en ambos países, entonces ahí como que... De repente se quiebra eso y llega un poquito... Bueno, también existen las cosas virtuales. Ah, obvio, gaya. Obvio que sí. No, pero debo decir que ha sido una relación, pucha, súper enriquecedora. O altos y bajos, por supuesto, pero muy madura dentro de la acónica peli que ha vivido distintos tipos de relaciones. Súper madura. Yo antes bloqueaba a todas mis parejas. O sea, tuve que tener un problema, lo bloqueaba. Es que hay personas con las que simplemente no se puede. Mira, que por uno, por mucho que sea, esté sano uno, la otra persona no coopera, entonces hay que bloquear. Sí, es verdad. No queda otra. No queda otra. No me casas con más remedio. No pasa por uno a veces. Sí, sí. Oye, Connie, me encantó. Esta entrevista lo pasamos súper bien. O sea, yo al menos. Sí, no, Cami, debo decir que muchas gracias por invitarme. De verdad, lo pasé súper bien. Me gustó mucho todo lo que conversamos. Habían cosas que no había conversado y eso se agradece un montón. Así que gracias. Eres un encanto y seca. Seca es lo que haces. Muchas gracias. Muchas gracias, Connie. Lo que quieras, aquí estamos. Linda, preciosa. Mira, esa es tu cámara. No sé si le quieres hablar a tu comunidad, a los conistas, contarles, invitarles algo. Obvio, obvio, obvio. O dejar en claro alguna cosita que se haya quedado en el tintero también. No, nada. Decirle a mis conistas y a la persona, obviamente a todas las personas que ven el podcast de la querida Cami, que disfruten la entrevista, que ojalá que puedan mirarla y escucharla sin juzgar y ojalá absorber lo positivo de la entrevista. Así que nada, invitadísimos todos, por supuesto, a que ven este capítulo de podcast que definitivamente va a sacar algún titular. Eso, eso. Chiquillos, chiquillas, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Sin Retoque, capítulo 3, Constanza Capelli. Les mando un besito. Síganos en las redes sociales de Like Media. Somos arroja, like media, guión bajo, te veo. Chau, chau. Besito. Bye. 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 Bye.